Finalmente, será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien se pronuncie sobre la cláusula de gastos de las hipotecas. ¿Qué significa esto? Que el Tribunal Supremo de España determinó que era una cláusula nula por abusiva, pero en posteriores sentencias limitó los efectos de esa nulidad. Ahora bien, se ha preguntado por parte de algunos jueces españoles al Tribunal de Justicia si es válido limitar los efectos de la nulidad de una cláusula, en este caso una cláusula abusiva. Por lo tanto, sea el Tribunal de Justicia quien tenga la última palabra. Si usted tiene en su escritura pública de préstamo hipotecario una cláusula de gastos, cabe la posibilidad de reclamar, porque se ha determinado que es una cláusula nula por abusiva y además los efectos de esa nulidad serán los que determine finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Gracias.